Realmente odio a Gigantosaurus desde tanto a Bill. Ya sé, lo voy a matar. Ven para acá, B, dinosaurio branquiosaurio imbécil. No es nuestra guardia. Joila, ¿cómo te atreves a matar a nuestro amigo Bill? Es todo, llamaré a Jolly. Hola Jolly, tu hija Joila va a matar a nuestro amigo Bill. Castígalo. Joila, ¿cómo te atreves a matar a Bill de Gigantosaurus? No sabes que es un dinosaurio tan bueno, ¿no? Y es muy tímido para matarlo. Es todo, estás castigada, castigada, castigada por 45 meses, meses. Y ahora como tu castigo Joila, serás obligada a ver Gigantosaurus por las 24 horas sin pausa. Este es el peor castigo que he visto. ¿Podría ser mucho peor que esto? Llévatelo, Rubén. Tu manilla lo agradecerá. ¡Genial! ¡Ay, justo lo que siempre he querido! ¿Ese sombrero? ¿En serio quieres volar, Iggy?